La suma de pesos, 1.831 millones, un aumento de casi el 18,5% con respecto al presupuesto del año anterior. Y bueno, fuimos desglosando, fue una exposición relativamente larga, estaba pensada para media hora, creo que estuvimos tres horas, donde desglosamos por cada una de las subsecretarías, como tanto las subsecretarías como la unidad superior, toda la línea de acción que vamos a desarrollar, tanto en producción vegetal, producción animal, en foresto e industria, en lo que es producción tabacalera y en los distintos programas nacionales como ProSAP y Pisear, que financian emprendimientos en el área rural. Bueno, un aumento de 18% ante una inflación que se pronostica por encima del 35%. ¿Esto afectará de alguna manera el funcionamiento del Ministerio? Bueno, es un presupuesto sumamente equilibrado, sumamente conservador, estamos tratando de cuidar muy bien los recursos provinciales. Esperemos que, como dice el Gobierno Nacional, la inflación ceda a partir del segundo semestre y que se experimente una caída y que el año que viene podamos afrontar con estos recursos las obligaciones que nos hemos propuesto y que nos hemos planteado como objetivo. Justamente hablando de ajuste, ¿cómo está impactando en el agro misionero el ajuste en el gasto de nación? Usted mencionó dos temas puntuales, vacunas contra la fiebre aftosa y el ProSAP, el programa de electrificación rural. Sí, bueno, tenemos la vacunación que antes la financiaba el Senasa, yo hablaba de un dólar por cabeza, estábamos hablando del año pasado cuando hacíamos campaña completa, estábamos hablando de 900 mil dólares por año, lamentablemente eso ya no estuvo acá. Este año ya lo tuvieron que financiar los productores. El tema de distintos programas también, el PICEAR, el ProSAP, el Sustentabilidad y Competitividad Forestal que tiene algunos recortes, pero bueno, tenemos los convenios firmados, han retrasado su ejecución y también un recorte muy importante en el tema forestal que hasta ahora de los 300 millones que había comprometido el Presidente Macri en Puerto Esperanza en la reunión de la mesa forestal, bueno, hasta ahora en la provincia de Misiones solamente tuvimos 28 millones, con lo cual teníamos una expectativa de por lo menos terminar el año con 120 millones. Esperemos que a partir de ahora, bueno, se hagan desembolsos mucho más rápido a fin de que podamos completar este año con un valor razonable, sobre todo para productores que han forestado ya hace varios años. Y en el tema ProSAP nos va a afectar en lo que es el desarrollo de electrificación rural, que es fundamentalmente lo que financiamos con el ProSAP y teníamos unos proyectos muy interesantes, sobre todo en conectividad en la zona del departamento 25 de Mayo, que ustedes saben bien, es una de las zonas de mayor producción tabacalera, muy pequeños productores y que no tiene el grado de desarrollo de la zona del Alto Uruguay, no tiene el desarrollo de la zona del Alto Paraná. La semana pasada se reunieron con gente de la empresa Molino Matilde, que viene proyectando una inmersión muy importante en generación de energía aprovechando biomasa. ¿Qué se planteó en esa reunión? Bueno, nos plantearon alguna posibilidad de consideración con respecto a algunas condiciones que ellos necesitaban para la implantación, se está analizando, creo que van a tener una respuesta favorable, estamos en contacto permanente con ellos, nos interesa esta instalación de esa planta de generación con biomasa y bueno, lo que nos plantearon también es la preocupación del financiamiento que se necesita para el desarrollo de esa planta y que lamentablemente por la crisis cambiaría y eventualmente algunos inconvenientes en algunos inversores que no deseaban seguir con el programa de inversión. Finalmente, veo finalizada su exposición, se desarrolló ahí una polémica con el diputado Lenguasa en relación a la participación que cada uno de ustedes entiende que debería tener las asociaciones tabacaleras en la firma de planes del FED. ¿Cómo fue eso y cuál es su conclusión? Mirá, creo que fue bastante claro, o sea, la participación en la mesa está abierta a todas las instituciones, tanto las asociaciones como las cooperativas, que son los que participan dentro de ese trípode que establece la ley del Fondo Especial del Tabaco. La participación sí es completa y están todos y está hasta acordado el mecanismo de distribución de esos recursos, con lo cual eso tampoco no lo negó el diputado, sino que lo ratificó. Pero lo que sí la firma de los planes operativos anuales se hace por, de acuerdo a lo que dice la ley nacional, de acuerdo a la institución que más representación tiene y la cooperativa que más kilos de tabaco procesa. Con lo cual, entra la cooperativa industrial de emisiones y la asociación de plantadores de tabaco como firmantes, juntamente con el Ministerio del Agro. No así en cuanto a la distribución de los recursos, que sí ahí están en la mesa a pleno participando todos. El miércoles que viene, hacemos lo que son los planes operativos anuales para el año que viene, año 2019. Así que ahí vos vas a poder certificar que están todos presentes en esa mesa de discusión. Y esto de que solo APTM tenga firma, es una cuestión que no lo decide la provincia, en todo caso. No lo decide la provincia y está en la ley nacional. Lo que me plantea el Diputado de Lenguaza, que en esa conformación, de acuerdo al convenio Nación-Provincia, habría que incluir a las otras asociaciones. Yo no tengo ningún problema. Yo inclusive le planteé al Diputado que soy el Ministro que en algún momento decidió que esta participación fuera lo más amplia posible y lo más democrática posible. Sobre todo cuando estamos hablando de asignación de recursos y por sobre todas las cosas también cuando estos recursos van en beneficio del pequeño productor tabacalero. A mí me interesa que los recursos, ya sea en planes productivos, ya sea en equipamiento, ya sea en inversiones, lleguen al pequeño productor tabacalero y en eso está centrada mi lucha. A ver, de la misma manera que se criticaba la actuación de APTM, días pasados APTM me criticaba que APTM le di un equipamiento completo en el programa de tecnificación y a ellos le di un equipamiento completo y ellos tienen 9.000 socios y APTM tiene 1.800. O sea, siempre, yo entiendo las discusiones que tengan sobre el accionar político de cada una de las asociaciones. Ahora, desde el Ministerio tratamos de hacer lo más equitativo posible a fin de que esos beneficios que son del Fondo Especial del Tabaco lleguen directa o indirectamente de la mejor manera al productor tabacalero.